El grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos se centra en el mundo del trabajo, ofreciendo la formación que capacita para la correcta adopción de decisiones para la prevención y la resolución de conflictos y cuestiones en torno a las relaciones laborales. Por ello, se estudia la normativa jurídico-laboral en constante proceso de modificación y se adquieren conocimientos sobre la organización, métodos del trabajo, sociología y psicología aplicados al trabajo. Si miráis a vuestro alrededor, podréis observar la cantidad de problemas que derivan del mundo del trabajo y que precisan de la intervención de profesionales capacitados para prevenir y resolver estos problemas. Se trata de una titulación que tiene una importante vocación de servicio o compromiso social. Además, es un grado que tiene múltiples salidas profesionales y que se está posicionando en el mercado laboral entre los más demandados. Estudia esta carrera debido a su versatilidad. Te conecta desde el primer día con la experiencia profesional, con una base muy sólida. Prepara para desenvolverse en el mercado laboral. El trato del personal del equipo docente es muy cercano, siempre a disposición para informarte de las habilidades y competencias que actualmente se valoran. Gracias a ello, poseo las habilidades, capacidades y la formación necesaria que conforman mi personalidad. Os animo a estudiar el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, por su alto contenido práctico y porque nos hace tener un espíritu crítico e innovador. Si volviese a comenzar, sin duda, volvería a repetir esta maravillosa aventura en la Universitat Jaume I de Castellón. Como dijo Nietzsche, cuando un individuo ha encontrado su camino, ya no anda, sino baile. Y gracias a la UJI, yo bailo cada día. Gracias. Gracias.